Las noticias del día de hoy no tienen ningún tipo de sentido. En un primer punto, acaba de salir Turquía a hacer una fuerte denuncia. Una denuncia a uno de sus aliados de la OTAN, más específicamente a Estados Unidos. ¿Pero qué es lo que sucede? Pues Estados Unidos le está solicitando de manera permanente y constante a Turquía que por favor envíen sus sistemas S-400, sus sistemas antiaéreos S-400, a Ucrania para el conflicto que tiene contra Rusia. Lo más curioso de todo, los sistemas antiaéreos S-400 son de construcción rusa. En un segundo punto igual de relevante, se está calculando imponerle sanciones a China por parte de la Unión Europea. Uno diría que esto no es algo relevante tomando en cuenta la cantidad de sanciones que se ven en la geopolítica actual, pues resulta que nunca la Unión Europea le había impuesto sanciones a China. ¿Este tipo de acciones podrían determinar acaso una ruptura total? Y más importante todavía, ¿por qué se están poniendo sanciones tomando en cuenta la geopolítica actual? ¿Se preparan para un conflicto ahora con el gigante asiático? En otro punto igual de relevante, tenemos que comentar que la administración de Vladimir Putin ha salido al frente a decir cuáles son las repercusiones de que Damasco se vuelva a reunir en la Liga Árabe. Y esto obviamente sigue este principio que tanto tiempo ha estado hablando el propio Vladimir Putin. Un mundo multipolar, y es que sí, el hecho de que ahora Siria sea parte de la Liga Árabe le da mucha más presencia política y sobre todo de unidad al Golfo Pérsico, en lo que algunos ya están hablando como un nuevo actor en la geopolítica actual y sobre todo en la carrera hegemónica. Estas y más noticias vamos a ver a continuación. Antes de empezar te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Turquía acaba de salir al frente a hacer una denuncia inesperada, y es que básicamente la administración de Joe Biden los está persiguiendo, acosando y constantemente solicitando para que entreguen sus sistemas antiaéreos S-400 de fabricación rusa a Ucrania. Así como lo oyen, ¿para que los rusos sean atacados por sus propias armas? Esto es lo que ha dicho no un medio de comunicación, no algún experto, una fuente anónima, no, no, no. Esto lo ha declarado Mebut Kabuzoglu, ministro de Asuntos Exteriores Turco. Según sus palabras, en esta situación, si Turquía sería en este caso un peón sumiso, si estaría calladito, pues sí, básicamente aceptarían lo que está solicitando Estados Unidos. De hecho, irían un poco más allá, no tendrían problemas con Estados Unidos, pero algunos han catalogado esto como un descaro. Recordemos que la administración estadounidense incluso le impuso sanciones a Turquía por comprar estos sistemas antiaéreos S-400 en lugar de comprar los peitro de estadounidenses. Así como lo oyen, de hecho, se vio un deterioro tan fuerte que algunos decían que de repente Turquía se salía de la Alianza Atlántica, pues aparentemente todo esto está olvidado y ahora Estados Unidos le está solicitando que se envíen los S-400. En otro punto, igual de relevante, se comenta un hecho que es inesperado, pero que para algunos está sentando las bases a lo que podría ser lo que se viene en la geopolítica actual. En este caso, tenemos que comentar que la Unión Europea estaría buscando sancionar a empresas chinas. Oye, pero el tema de las sanciones es algo bastante conocido, de hecho bastante utilizado en la política, pues resulta que nunca se había sancionado a ninguna empresa de la administración de Xi Jinping por parte del viejo continente. Y es que si se hace esto, se estaría cruzando una línea que de repente los europeos no quieren cruzar. Así como lo oyen, de confirmarse, se trataría del primer castigo de la Unión Europea contra compañías chinas que suministran a Rusia componentes que pueden utilizarse en el desarrollo de armamento. Una medida que ya llegó y ya obviamente ha tomado la administración de Estados Unidos. Esto lo señala el medio Financial Times. De hecho, en la capital de la Unión Europea es donde se va a proponer a siete empresas chinas señaladas por vender equipamiento a Rusia que podría utilizarse para fabricar armas. La iniciativa de la Unión Europea, revisada por el Financial Times, asienta que en vista del papel clave de los componentes electrónicos para el uso complejo militar e industrial de Rusia, es apropiado incluir ciertas sanciones, ciertas entidades, en este caso en terceros países involucradas con la ilusión de las restricciones comerciales. Este sería el argumento para empezar un nuevo conflicto, una nueva situación de sanciones, en este caso contra el gigante asiático. En otro punto igual de relevante, tenemos que hablar de una compañía polaca, en este caso la compañía polaca Orlen, que acaba de reconocer pérdidas por, escuchen bien esto, 27 millones de dólares al día, y esto por el veto del crudo ruso. En este caso, Daniel Obagen, que es el jefe precisamente de esta entidad, ha ido más allá a decir que bueno, sí, es verdad, están perdiendo esta situación con respecto a que el barril de petróleo ruso es mucho más económico, y los suministros alternativos están elevados, la diferencia es de 30 dólares por barril, y nada más por esto se pierde esta cantidad, pero que la suben con gusto, porque todo sea para, en este caso, aislar a Rusia. Así como lo escuchan, 27 millones diarios, pues los paga con gusto si es contra Rusia. Lo más curioso de todo esto, es que la compañía todavía está utilizando petróleo ruso, que llega desde el oleoducto de Drusva, a la refinería de la compañía, que se encuentra en la ciudad de la República Checa. Ya lo hemos comentado siempre, esta es una de las estrategias que se utiliza, no solamente por, en este caso, compañías, sino también por administración. Es decir, que ya no le están comprando a Rusia, ponerse la medallita en el pecho, salir frente a la comunidad internacional, cuando al final, siempre sí, solamente que les están comprando a través de terceros países. En otro punto, igual de relevante, nos vamos precisamente a Rusia, donde la cancillería de la administración de Vladimir Putin acaba de salir al frente, como no, a hablar con respecto a lo que ha sucedido con Damasco, que ha regresado a la Liga Árabe, estamos hablando de Siria. Los ministros de Exteriores de la Liga Árabe, durante una reunión extraordinaria, aprobaron de forma unánime el regreso de Siria a la organización regional después de una pausa de casi 12 años. Y esto ha sido tomado muy bien por Moscú. De hecho, la propia representante de la cancillería rusa, María Zahárova, es la que ha salido al frente a decir que, básicamente, la administración rusa saluda el paso tan esperado y que es un resultado lógico al proceso de retorno de Siria a la familia árabe, que ganó impulso. Por su parte, es decir, por la parte rusa, durante el contacto con las capitales árabes, los instaban constantemente a restablecer las relaciones de pleno formato con Damasco. Es decir, lo que está intentando hacer y posicionarse en una carrera que es evidente es salir al frente a decir, sí, Estados Unidos decía que no se unan, pero nosotros decíamos que sí, y al final sí que se unieron. Todo tiene que ver con la carrera geopolítica. En este sentido, la representante de la cancillería rusa ha añadido que la reanudación de la participación de Siria en la labor de la Liga Árabe, de la que es una de los estados fundadores, contribuirá en la recuperación de la atmósfera en la región de Oriente Medio y la pronta superación de las consecuencias de la crisis siria. Y esto es cierto, hay que reconocer que se está ganando mucha fuerza en la Liga Árabe y, de nuevo, el hecho de que ahora, básicamente, el Golfo Pérsico tenga una voz más unificada, le da a esta la base para ser considerado un actor geopolítico bastante importante. Y estas han sido las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Muchas gracias a los que han llegado hasta esta parte del video. Recuerden que su like nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.